Muy bien chicos, bueno pues ahora vamos a ver este tercer ejemplo para analizar mediante trayectorias si el límite de las siguientes funciones existe en el punto 0,0. En ambos casos nos están pidiendo el punto 0,0. Tenemos dos funciones de dos variables que son x por y cuadrada sobre x cuadrada más y cuadrada. Y tenemos la función g de x,y que es 3x cuadrada y sobre x cuadrada más y cuadrada chicos. Entonces para el primer caso me gustaría que ustedes me pudieran dar sugerencias chicos. Ya sabemos que si sustituimos obviamente nos va a dar 0,0. Entonces eso es lo primero que voy a escribir. F de 0,0 o más bien voy a ponerlo de esta forma. El límite cuando x,y tienden a 0,0 de la función x,y cuadrada sobre x cuadrada más y cuadrada. Si nosotros lo sustituimos de forma directa nos va a dar 0,0 y esto sabemos nosotros que es una indeterminación. ¿Estamos? Entonces no podemos quedarnos con este resultado. Tenemos que probar por otro método. La sustitución no nos ayuda. Y el otro método es el de las trayectorias. Ahora, ¿por qué me voy a ir primero al método de trayectorias? Porque siempre es más fácil determinar que un límite no existe antes que determinar que un límite existe. ¿Sí? Si al sustituir nos da un valor directo, ya la hicimos. Si al sustituir no nos da un valor, nos da una indeterminación. El segundo camino que yo les sugiero que tomen es el de probar que un límite no existe. Ahora, si después de probar con tres o cuatro trayectorias diferentes, les sigue dando el mismo valor. Eso entonces les va a dar a ustedes la sospecha de que ese límite tal vez sí existe y es el valor que les está dando. Y entonces lo que ustedes tendrían que hacer es intentar probar que ese es el límite. Pero eso lo vamos a hacer con otro método. Bueno, entonces vamos a probar por el método de trayectorias, chicos. ¿Quién me sugiere una? ¿Cuál les gustaría? Puede ser la función identidad. A ver, nada más para aclarar, Santos, tiene que ser una trayectoria que pase por el 0-0. ¿Sí? No es un punto, es una trayectoria, una curva, ¿sí? O una línea recta, como tú lo quieras. Pero tiene que pasar por el 0-0. Entonces, aquí en un ladito voy a pintar nuevamente unos ejes coordenados, solamente para que nosotros nos demos una ayuda visual. Compañera. Nos está proponiendo la función identidad. Entonces, ¿podemos utilizar la función identidad? Sí. Pues la función identidad pasa justamente por el origen. Este es el origen. Aquí lo tenemos, el 0-0 es al punto del cual yo me quiero aproximar. Entonces, vamos a trazar, por ejemplo, la línea identidad, que sería más o menos esta de aquí. Entonces, ella dice, sugerencia, vamos a tomar y igual a 2. Entonces, aproximamos al 0-0 mediante y igual a x. O sea, la función identidad. Entonces, ¿qué va a pasar con nuestro límite? El límite cuando x, y tiende a 0-0 de la función x por y al cuadrado sobre x cuadrada más y al cuadrado. En términos de los puntos que se encuentran sobre esta línea identidad, ¿cuál va a ser la nueva expresión algebraica de mi límite? Recuerden, hay que caracterizar. Si yo tomo a la línea identidad, o a la recta y igual a x, quiere decir que yo me voy a aproximar al 0-0 sobre puntos que se encuentran sobre esta recta. Si tomo puntos que se encuentran sobre esta recta, voy a ir tomando puntos que están muy cerquita al 0-0, pero que tienen una característica. ¿Cuál es la característica de estos puntos? Son de la forma x, x, ¿acuerdan? Ya habíamos tomado esta recta anteriormente. Entonces, ¿cómo me va a quedar la expresión del límite? El límite cuando x, y tiende a 0-0. Y la expresión, si consideramos que los puntos que se encuentran sobre esta línea van a ser de la forma x igual a x, ¿cuál sería la expresión? Muy bien. Que haya como x cúbica sobre 2x cuadrada. Perfecto. x cúbica sobre 2x cuadrada. Muy bien. Bien, si obviamente sustituyo el valor de la y o la letra y con la letra x, me va a quedar x cuadrada más x cuadrada y arriba me va a quedar x por x cuadrada. Ahora, simplificando la expresión me va a quedar 2x cúbica sobre 2x cuadrada. Ahora, simplificando la expresión algebraica en el numerador, pues estos se van a cancelar, ¿no? En el numerador me va a quedar una x y en el denominador me va a quedar un 2. Si ahora consideramos que x y debe tender al punto 0,0, entonces el valor de este límite va a ser igual a 0. ¿Están de acuerdo conmigo? Eso es lo que va a dar 0. Ya tenemos un valor obtenido del límite. Perfecto. Vamos a intentar con otra trayectoria. ¿Qué dicen los demás? Y igual a raíz de x. Nada más hay un detalle con y igual a raíz de x. Que y igual a raíz de x sí pasa por el 0,0, pero no la aproxima por diferentes partes, solo la aproxima por un extremo. ¿Sí? Te sugiero que en lugar de esa pongamos a la parábola completa. ¿Sí? Es decir, la parábola completa sería x igual a y cuadrada. Aquí no estamos... Ojo con lo que estoy diciendo. No lo estamos aproximando con funciones. Lo estamos aproximando con trayectorias o con curvas. Las curvas no necesariamente tienen que ser funciones. Una parábola horizontal hacia la derecha o a la izquierda sería una curva que pasa por el 0,0, pero que no necesariamente es una función. Entonces, por ejemplo, tomando la idea de su compañero, podría ser la parábola horizontal que viene por aquí. Esta parábola horizontal se va a ir aproximando al 0,0. La diferencia es que lo hace de forma curva. Y los puntos que va a tomar los vamos a poder caracterizar a partir de la relación que es esta parábola. Es la parábola y cuadrada igual a x. ¿Sí? O x igual a y cuadrada. Vamos a ver. ¿Qué ocurre? Número 2. Entonces, aproximamos al 0,0 mediante y cuadrada igual a x. ¿Qué características van a tener los puntos, chicos, que se encuentren sobre la parábola? Si observan, por ejemplo, para la línea identidad, y igual a x, los puntos son de la forma x,x. O sea, cualquier punto que se encuentre sobre esa línea recta, sus coordenadas siempre van a ser 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, menos 1, menos 1. Son x igual a x. O sea, la x va a ser la misma entrada en la abscisa que en la ordenada. ¿Cómo quedará la caracterización de los puntos que se encuentran sobre la parábola? Y cuadrada igual a x. Al revés. Y cuadrada coma y. Y cuadrada coma y. ¿Sí? Porque acuérdate que la x es igual a y cuadrada. ¿Por qué no lo puso al revés, profe? ¿Por qué no puso x coma raíz de x? Porque aquí tendríamos que contemplar las dos partes, tanto la positiva como la negativa. ¿Sí? Y es un poquito más complejo. Pero, así como yo lo puedo dejar todo en términos de x, también lo puedo dejar todo en términos de y. Pues para que nosotros evitemos la parte de las raíces, lo puedo poner como y cuadrada coma y. Si la x que yo ponga, siempre va a ser el valor de la y elevada al cuadrado. Y la y pues va a seguir siendo y. ¿Ok? Perfecto. Entonces me quedo de la forma y cuadrada coma y. Nuevamente voy a hacer todo el procedimiento. El límite. Cuando x... Cuando xy tiende a 0, 0 de la función x por y cuadrada entre x cuadrada más y cuadrada. Lo podemos observar como si fuera el límite cuando x y tiende a 0, 0. ¿Cómo va a quedar esta expresión si nosotros consideramos acercarnos al 0, 0 tomando puntos cuyas coordenadas tienen estas características? Y cuadrada coma y. ¿Cómo va a quedar la expresión algebraica del límite de mi función? Si nos vamos a aproximar al 0, 0 tomando puntos que tienen esta característica y cuadrada coma y. O sea, algo como lo que hicimos aquí. Que la función era esta, pero que en términos de lo que nosotros vamos a sustituir va a quedar así. Muy bien. Si ustedes toman puntos con estas características al sustituir la x con la y cuadrada les quedaría y cuadrada por y cuadrada. Aquí sería y cuarta en el numerador. Pero en el denominador esta x está elevada al cuadrado. Y como x vale y cuadrada, entonces les va a quedar como y cuarta. Y cuarta más y cuadrada. ¿Así estamos? Ahora. ¿Qué sí puede ocurrir? Y esto lo voy a hacer aparte. Esta expresión la podemos simplificar. ¿Cómo sería la simplificación de esta expresión? Si nosotros observamos en el numerador tenemos y cuarta. En el denominador nosotros tenemos por ejemplo y cuarta y y cuadrada. Puedo factorizar un factor común que es que y cuadrada. Y cuadrada factor de y cuadrada más uno. ¿Sí o no? Entonces haciendo esta factorización este cuadrado se cancela con dos de arriba. Nos queda dos. Entonces nos va a quedar como y cuadrada entre y cuadrada más uno. Si x y y se aproximan al cero, esto se va a hacer cero, esto se va a hacer cero, pero el denominador no va a ser cero, va a ser uno. Entonces va a ser cero sobre uno. Va a seguir quedando como cero. Chispales, nada aún, no llegamos, no llegamos a nada todavía. Vamos a hacerlo mentalmente para que no tengamos que escribir en vano, ¿vale? Mentalmente, ¿cómo sería? Si fuera el eje x, serían puntos de la forma x, cero, ¿ok? Entonces, ¿cómo quedaría aquí? Sería x por cero, pues quedaría de cero. En el denominador quedaría, pues, x cuadrada sobre más cero. Entonces sería cero sobre x, sería, seguiría haciendo cero. Si tomamos el eje y, sería de la forma cero coma y. Lo mismo. En el numerador quedaría cero, en el denominador quedaría y cuadrada, o sea, sería cero. Si tomamos una diagonal, la otra diagonal, y igual a menos x, por ejemplo, aquí sería y igual a menos x, o aquí sería y al cuadrado, sería x por, menos x al cuadrado sería x cuadrada, seguiría siendo x cúbica. Los cuadrados cancelarían el signo negativo. Entonces, teníamos el mismo resultado que acá. Cero. Órale. Parece ser, parece ser que esta, sí tiene límite. Y va a ser cero. Vamos a hacer algo para poder observarlo. Vamos a hacer su gráfica, ¿ok? Para que nosotros ya salgamos un poquito de la duda. Es válido graficar, chicos. Analizar mediante trayectorias. Ya vimos dos trayectorias, ya escribimos dos trayectorias. Y mentalmente ya analizamos otras dos, que son los ejes coordenados. El eje x y el eje y. Ya vimos que, aún con los ejes coordenados, nos va a dar cero también. Entonces, si ya con tres, cuatro trayectorias nos está dando el mismo valor, podemos nosotros hacer el análisis gráfico. ¿Sí? Entonces. Para hacer el análisis gráfico mediante trayectorias, les voy a recomendar que utilicen un applet. Este applet, chicos, les va a servir a ustedes para observar nada más. No para dar respuesta, observar el límite. Justamente, aquí en este applet, chicos, van a poder ustedes observar la función que estamos estudiando ahorita. ¿Ya vieron? Esta función que ustedes observan aquí, esta sabanita que ustedes observan aquí, es la que nosotros estamos estudiando. ¿Ya lo vieron? Primero, x por y al cuadrado, sobre x cuadrado más y al cuadrado. ¿Qué es lo que vamos a observar? Miren lo que yo les decía. Estoy dando una trayectoria. g de x, por ejemplo, igual a x cuadrado. Esta es una parábola. ¿De acuerdo? Esta es una parábola vertical. Esta sí se extiende sobre el eje y. A diferencia de la otra que yo les decía. Aquí doy una función, que en este caso sí la estoy dando en términos de función, pero para fines prácticos de mi análisis. Y estoy observando que al mover el deslizador, ¿ya vieron? Quiero que ustedes observen, acá dice, el punto, esta es mi coordenada en el plano XY, observenla. Es mi coordenada en el plano XY, el punto A que se genera es una coordenada, es el punto menos 2,4. El puntito negro que ustedes observan, la B, se encuentra sobre la superficie, ahí está sobre la superficie el puntito B. Digamos que B es la altura de la imagen en el punto A, si yo me muevo más para atrás, por ejemplo, ahí van a ver un poquito más marcada esta diferencia. Ahí lo veo. Por ejemplo, está el punto A, y abajito del punto A se encuentra el punto B, que representa la altura del punto A. En este caso, pues está por debajo del plano XY. ¿Qué fue lo que hice? Le di el valor de una trayectoria, G de X igual a X cuadrada, y entonces conforme yo me voy aproximando, voy moviendo el deslizador, voy moviendo el deslizador. Vean ustedes, ¿qué pasa? El punto A se va aproximando cada vez más al punto 0,0, al origen. ¿Qué pasa con la altura del punto B? La altura del punto B, aquí la vamos a poder observar, ¿ya vieron? Aquí está puesta numéricamente. Su altura ahorita es menos 1.49. Me voy acercando más, más al 0,0, al 0,0, al 0,0, al 0,0. Y vean la altura, ¿qué va a pasar? Menos 0.1. Me voy acercando más, 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 más. Uy, cuando llego al 0,0. Vean, 0.1, está súper cerquísima. Bueno, para fines prácticos, aquí me está dando 0, pero ese 0 es realmente un 0,0 y tanto. Pero yo tengo programado el applet para que nos dé un valor muy cercano, un redondeado más bien. Fíjense ustedes, vean, 0.1, 0.06, 0.02 y cuando estoy casi sobre el 0, me da 0 aparente. Pero vean, si yo le doy el valor de 0, ¿qué ocurre con la función? ¿Qué ocurre con el límite? Aparece un signo de interrogación. ¿Por qué aparece un signo de interrogación? Porque no está definida la función en el 0,0. Si estamos. Entonces, como ustedes pueden observar, cuando yo me aproximo al 0,0 mediante esta trayectoria, su límite sí va a ser 0. O sea, gráficamente sí parece que va a ser 0. ¿De acuerdo? Bueno, pero numéricamente hablando, al sustituirlo no me da nada. Vamos a tomar la trayectoria. Por ejemplo, la función g de x igual a x. La línea recta, ¿ya lo vieron? Aquí está la línea. Quiero que ustedes ahora observen qué va a pasar con el comportamiento gráfico. Voy a mover mi punto A, lo voy a alejar, lo voy a alejar un poquito del origen. Cuando yo lo alejo un poquito del origen, ¿qué pasa con el punto B? Ahora está por arriba, ¿ya vieron? Y su altura es de 2.5. Pero pasa lo mismo. Si yo me voy aproximando, me voy aproximando al 0,0,0,0,0,0. Lo mismo, ¿no? Voy viendo que su altura cada vez se va aproximando a la altura en 0, etc. Si ustedes van viendo por donde lo veo, esta sabanita tiene el mismo comportamiento. Ya sea que sube por aquí, que sube por aquí, que baja por aquí, que baja por aquí, o que se mantiene horizontal por aquí, o que se mantiene. Cualquier trayectoria que nosotros queramos tomar, nos va a llevar siempre a una altura en 0 para el punto 0,0. Ok. Gráficamente, podemos observar que sin importar la trayectoria que yo vaya tomando, ¿sí? Voy a aproximarme al mismo valor. O sea, es decir, el límite va a tender siempre a 0 porque va a ser la altura que va a alcanzar la función de dos variables en el punto 0,0. ¿Sí? La aproximación. Ahora, ¿cómo podemos comprobar eso? Por trayectorias no lo vamos a poder hacer ni a trancasos. Nos vamos a fastidiar de estar sustituyendo, sustituyendo, sustituyendo y no vamos a llegar a nada. ¿Qué se hace en estos casos? Vamos a hacer algo que se conoce como el análisis por trayectorias polares. Esto va a ser súper importante. El análisis por trayectorias polares se parece mucho, se parece muchísimo al análisis que hemos estado haciendo por trayectorias. La única ventaja es que ya no tenemos que hacer varios. Es uno el que voy a hacer. Un solo análisis el que voy a hacer. ¿En qué está basado el análisis por trayectorias polares, chicos? En el siguiente razonamiento. Vamos a poner aquí nuestros ejes coordenados. Puede funcionar con cualquier punto, chicos. Puede funcionar con cualquier punto. Ahora, yo les recomiendo iniciar con el 0,0. Como para que nosotros podamos entender un poquito mejor el razonamiento. ¿Sí? Si nosotros nos queremos aproximar al origen. Al punto 0,0. Yo puedo tomar líneas rectas, curvas, cúbicas, polinomiales, etc. Pero hay una forma muchísimo más fácil de acercarme al 0,0 barriendo con todas las posibilidades. Es posible barrer con todas las posibilidades, con todas las posibles trayectorias. Si es posible hacerlo. ¿Cómo? ¿Cómo se hace? Pues fijando, o más bien, tomando un punto cualquiera. Vamos a poner un punto por aquí. ¿Sí? Ese es el punto. X,Y. Tomen un punto cualquiera cercano al punto 0,0. Y ahora, este punto, en lugar de que nosotros lo analicemos en sus coordenadas rectangulares. Lo vamos a analizar en sus coordenadas polares. ¿Se acuerdan de coordenadas polares? ¿Lo han visto alguna vez en su vida? ¿O no lo han visto alguna vez en su vida? ¿Qué datos necesito para las coordenadas polares de un punto? ¿Se acuerdan qué datos necesito? ¿O cómo se determinan las coordenadas polares de un punto? O sea, en lugar de escribirlo como X,Y. ¿Cómo lo escribo? Estas coordenadas, de aquí, X,Y, las puedo escribir de otra forma. Ya no considerando su distancia con los ejes. Sino considerando otro aspecto. Muy bien. De R y de Teta nos tenemos que fijar para poder determinar las coordenadas polares de un punto. ¿Sí? Su compañera dice, R es la distancia que hay del origen al punto. Se le pone R porque simila, como si fuera un radio. ¿Sí? También se le conoce como la magnitud. Cuando estamos hablando de vectores, se le conoce como la magnitud o el módulo de un vector. Pero no estamos hablando de vectores. Estoy hablando de un punto. La distancia que hay del origen al punto es R. Y el ángulo que este, que este, digamos, este segmento forma con el eje horizontal, con el eje X, es lo que nosotros vamos a conocer como Teta. R y Teta, chicos. Son los puntos, o son los datos que yo necesito para poder escribir un punto en coordenadas polares. ¿Sí? Entonces, este punto que nosotros describimos como XY, también lo vamos a poder escribir nosotros como el punto R, Teta. Aquí estamos. Con estos dos datos es suficiente para ubicar un punto. El punto que se encuentra a R unidades de distancia del origen y su ángulo es de pi tercios, pi cuartos, pi medios. Y con esos dos datos ya sabemos dónde va a estar ubicado el punto. Listo. Muy bien. Ahora, les decía, el análisis por trayectores polares parte justamente de que nosotros podemos cambiar las coordenadas rectangulares, las podemos transformar en coordenadas polares. En este cambio radica la importancia de este análisis. Pero bueno, si nosotros cambiamos de coordenadas rectangulares a polares, con eso ya resolvimos nosotros de todo. No. Realmente no hemos resuelto la situación. Solo vamos a cambiar la notación, pero no vamos a cambiar el, digamos, no vamos a poder calcular el límite así nada más porque sí. Solo que no hay que perder de vista que lo que yo quiero es aproximarme al origen, al 0, 0. ¿Sí? Estábamos haciendo esto, ¿no? Me estoy aproximando al 0, 0. Entonces, si yo me estoy aproximando al 0, 0, este puntito que está aquí, que yo puse a cierta distancia R del origen, cada vez va a estar más cerca, más cerca, más cerca, más cerca, más cerca, más cerca. ¿Están de acuerdo? O sea, este puntito de aquí se va a ir acercando o aproximando al origen. Va a ir tomando valores más cercanos por aquí. Y ustedes me van a decir, ajá, sí, pero, pero, pues estoy sobre una línea. O sea, ¿y eso qué tiene que ver con las trayectorias? Si yo me encuentro sobre una sola línea, voy a tomar puntos que se encuentran sobre esta línea nada más. ¿Y las otras trayectorias, qué va a pasar? Yo les dije que por el análisis por trayectorias polares, yo no necesito hacer muchas trayectorias. ¿Cuál va a ser la clave para poder, con un solo análisis, poder descartar o, digamos, poder barrer con todas las posibles trayectorias que pueda traer? ¿O que pueda tomar para aproximarme al 0, 0? ¿Con qué elemento debo de jugar para poder garantizar que esto va a ocurrir? Observe muy bien. Yo tengo un punto, me voy a ir acercando cada vez más al 0, 0. Este punto, que originalmente estaba en sus coordenadas rectangulares, yo lo pasé a coordenadas polares. ¿Sí? En donde ahora, los nuevos elementos que van a determinar estas coordenadas polares son R y Theta. R representa la distancia que hay del origen al punto y Theta representa el ángulo que forman con respecto al eje horizontal. ¿Qué valores puede tomar Theta, chicos? Theta puede tomar valores entre 0 y 2, ¿están de acuerdo? Puede dar una vuelta computadora. Puede dar más vueltas, sí, pero para fines de lo que nosotros queremos de ubicarlo en el plano cartesiano o en el plano polar que sería en este caso. Basta con que nosotros tomamos valores entre 0 y 2, y Theta, Theta, con eso es suficiente. Les voy a volver a preguntar, chicos. ¿En qué creen que radica, o más bien, por qué puedo garantizar que con un solo análisis voy a poder barrer con todas las trayectorias que se encuentran cercanas al punto 0, 0? Si nosotros, chicos, variamos el ángulo ángulo variable si nosotros variamos el ángulo alrededor de todos los 360 grados o, si queremos verlo así de 0 a 2 pi si nosotros variamos el ángulo en todo el plano conforme nos vamos acercando al origen eso me va a garantizar que yo pueda analizar cualquier trayectoria entonces este método de análisis por trayectoria escolares se basa en dos cosas fundamentales uno, en que el radio o la distancia al origen cada vez es más pequeña o sea, tiende a 0 y en que el ángulo tiene que ser variable es decir, el ángulo puede ser cualquier valor entre 0 y 2 pi entonces esta variación tiene que estar entre 0 y 2 pi ahora yo les pregunto que creen que va a pasar con el ángulo si yo tomo un valor muy, 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 muy pequeñito que es prácticamente nulo que creen que va a pasar con el ángulo si el radio si esta distancia R se hace muy, 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 muy pequeñita que pasa con el ángulo tiende a desaparecer si o sea, si no hay si no hay segmento tampoco va a haber ángulo si estamos o sea, si no hay segmento si R se hace 0 o tiende a 0 el ángulo también se va a hacer 0 ok esto es lo que tenemos que considerar cuando hacemos el análisis o sea, el ángulo va a ser va a tomar cualquier valor entre 0 y 2 pi pero conforme R se hace 0 entonces el ángulo también se va a hacer 0 ¿de acuerdo? entonces retomando el límite que nosotros queríamos calcular que era cuando XY tiende a 0, 0 de X por Y cuadrada entre X cuadrada más Y cuadrada ahora haciéndolo mediante el análisis por trayectorias polares ¿cómo va a quedar ese límite? ¿cómo lo voy a poder analizar? hay que tomar en cuenta que en el cambio de coordenadas rectangulares a polares yo tengo que tomar unas equivalencias y estas equivalencias tienen que ver con las funciones trigonométricas que se forman si nosotros cerramos este triangulito de aquí si yo cerrara este triangulito de aquí nos quedaría un triángulo rectángulo ¿están de acuerdo? este triángulo rectángulo tomando en cuenta a R como la hipotenusa y a los catetos como las coordenadas X y Y nos generarían las coordenadas X y Y en términos de R y de teta hace ratito lo estaban diciendo por allá pero no era la intención que ustedes lo pudieran o sea que ustedes me dijeran las fórmulas nada más sino que lo que yo quería era que ustedes pudieran entender qué es lo que ocurre con el análisis de las trayectorias polares ahora sí si yo hago este intercambio de rectangulares a polares tengo que considerar que X es igual a R por el coseno del ángulo teta y que Y es igual a R por el seno del ángulo teta estas dos fórmulas si las quieren llamar así yo les llamo equivalencias estas dos equivalencias las obtengo del triángulo rectángulo que se forman aquí estamos de este triángulo rectángulo entonces dicho eso voy a reescribir mi límite pero ahora utilizando las coordenadas polares el límite que nosotros teníamos originalmente era el límite cuando XY tiende a 0,0 de la función X por Y cuadrada sobre X cuadrada más Y cuadrada pero si ahora hacemos el intercambio a coordenadas polares y hacemos la aproximación al origen mediante el valor de R igual a 0 o sea haciendo que R valga 0 entonces en lugar de escribir X por Y cuadrada que tendría que escribir el límite ya no voy a escribir cuando XY tiende a 0,0 eso ya no lo voy a poder escribir porque ya no es esto lo que estoy analizando lo que estoy analizando ahora es una constante o un valor más bien que es la distancia entonces va a ser el límite cuando R tienda a 0 ah ok entonces ya cambió la situación ya cambió la situación ¿por qué? porque ahora R es lo que se va a hacer 0 ¿por qué solo le pongo R y no R y Teta porque a consecuencia de que R se haga 0 a consecuencia de que R se haga 0 entonces Teta también se va a hacer 0 pero no es porque yo esté haciendo la aproximación de R y Teta a 0,0 no, no, no porque porque no es así pero a consecuencia de que R se hace 0 Teta también se hace 0 entonces ya no es necesario ponerlo aquí entonces si R si R se hace 0 ¿qué va a pasar con el límite? el límite cuando R tiende a 0 ¿de qué? ¿cómo nos va a quedar la expresión chicos? entonces quedaría como R por el coseno de Teta por R cuadrada por seno cuadrado de Teta ¿están de acuerdo? ¿entre quién? entre R cuadrada o seno cuadrado de Teta más R cuadrada seno cuadrado de Teta ¿están de acuerdo? ¿qué fue lo que hice chicos? sustituí sustituí las equivalencias que yo conozco para coordenadas polares de rectangulares a polares tengo que tomar estas estas equivalencias conocidas ¿puedo simplificar la parte algebraica? sí, sí puedo simplificar la parte algebraica vamos a ver qué va a pasar este límite va a ser igual al límite cuando R tiende a 0 en el numerador puedo multiplicar R y R no va a quedar como R cúbica va a quedar como R cúbica coseno de Teta por seno cuadrado de Teta pero en el denominador quiero que observen algo súper interesante si yo me fijo tengo un factor común que es R cuadrada ese R cuadrada lo podemos factorizar y nos va a quedar coseno cuadrado de Teta más seno cuadrado de Teta chicos ¿a qué es equivalente coseno cuadrado de Teta más seno cuadrado de Teta a 1 a 1 chicos ¿ok? ¿esto cómo lo sabemos? identidades trigonométricas pitagóricas entonces también trigonometría es una es una parte de las matemáticas que nos va a estar siguiendo un chorro aquí en cálculo y cálculo de Teta coseno cuadrado de Teta más seno cuadrado de Teta sin importar el valor que Teta tome va a ser siempre igual a 1 esta es una identidad que se cumple aquí de China en cualquier lugar del mundo entonces dicho eso como esto va a ser equivalente a 1 y aquí voy a tener AR cuadrada y aquí voy a tener AR cúbica que son factores en ambos casos puedo cancelar este más bien este de acá con 2 acá aquí me va a quedar 1 y entonces ya voy a tener lo siguiente el límite cuando R tiende a 0 de que de R por el coseno de Teta por el seno cuadrado de Teta ahora chicos todo esto es un producto sabemos que la consecuencia de que R sea 0 va a ser que coseno sea 0 y que perdón que Teta sea 0 esa va a ser la consecuencia que R se vuelva a 0 la consecuencia es que Teta se va a ser 0 pero como R va a ser 0 y esto es un producto indistintamente de que Teta no se haga 0 al hacer R 0 todo el producto se hace 0 listo chicos que nos dio como resultado al final 0 y ahora como yo lo hice a través del análisis por trayectores polares y estoy garantizando que el ángulo va a tomar cualquier valor entre 0 y 2 sin importar entonces al hacer 0 el valor de R nos vamos aproximando cada vez más al 0 entonces vamos a poder garantizar que este límite va a ser 0 sin importar la trayectoria que tomemos y tan tan chicos este método de análisis por trayectoria escolares es el que nos va a servir para poder garantizar que un límite si existe y que es este valor podemos decir que para esta expresión que para esta función de dos variables el límite va a ser 0 ya con esa tranquilidad ya no tenemos que hacer nada este método o este análisis nos va a permitir garantizar ese límite bueno el segundo límite este de aquí 3x cuadrada y sobre x cuadrada más y cuadrada aquí para borrarnos un poquito de tiempo voy a hacer la gráfica directamente la función vamos a ponerla más por acá abajito es el límite cuando xy tiende a 0 0 la función era 3x cuadrada y entre x cuadrada más y cuadrada muy bien entonces ahora voy a volver a apoyarme del applet para analizar gráficamente y si nosotros observamos que hay una tendencia gráfica nos aventuramos directamente al análisis de coordenadas polar entonces vamos a entonces la expresión es 3x cuadrada por y el denominado es el observar la gráfica de la función nuevamente se parece un poquito a la anterior ya vieron tal vez es un poco más corrugada la gráfica pero si ustedes observan no importa por qué trayectoria yo venga parece ser que la altura aproximada en el 0 0 siempre va a ser 0 de verón estoy aquí tomando un valor muy cercano al 0 y la imagen si me vengo por ejemplo por x cuadrada pero si me vengo por x pues similar ¿no? y si vengo por la función menos x o similar o sea vamos viendo que sin importar la altura que yo tome perdón vamos viendo que sin importar la trayectoria que yo tome si vengo por acá vamos viendo que va a ir como en bajada ¿no? aquí va a venir como en subida si me vengo por el eje y va a ser constante si vengo por el eje x también entonces el comportamiento gráfico es muy similar a la función anterior que habíamos analizado por lo tanto vamos a poder digamos hasta cierto punto gráficamente observar que el límite de esta función justamente cuando yo me voy acercando al 0 0 va a ser 0 pero le repito eso solo es gráficamente la gráfica me va a ayudar a mí para poder identificar una sospecha pero hay que hay que además hacer la parte algebraica la parte numérica entonces me voy a regresar a las notas una vez que ya hicimos el análisis gráfico chicos ahora pues vamos a hacer lo correspondiente para la parte algebraica como ya tenemos la sospecha de que el límite si va a ser 0 como lo observamos a través de su gráfica entonces me voy a ir directo al análisis por trayectores polares este límite entonces si nosotros lo queremos escribir en trayectores polares como nos quedaría este límite sería equivalente al límite cuando r tiende a 0 de que expresión chicos como nos quedaría la expresión algebraica aquí si eso eso quedaría en el numerador y en el denominador r cuadrada coseno cuadrado de teta más r cuadrada seno cuadrado de teta que ya sabemos que aquí al tener el factor común r cuadrada después factorizamos nos va a quedar coseno cuadrado más seno cuadrado y eso va a ser equivalente siempre que ustedes vean que tienen x cuadrada más y cuadrada en el denominador y hacen un cambio por coordenadas colares el denominador les va a quedar como r cuadrada directamente ¿si? bien entonces simplificando la expresión algebraica les va a quedar el límite cuando r tiende a 0 de que expresión en el numerador si nosotros multiplicamos nos va a quedar 3r cúbica coseno cuadrado de teta por seno de teta y en el denominador ya haciendo la simplificación que les mencioné les va a quedar r cuadrada ¿si? entonces esta r cuadrada de aquí se va con 2 de aquí ¿y qué va a pasar? algo similar a lo que nosotros habíamos obtenido en el límite anterior ¿no? esto va a ser igual al límite cuando r tiende a 0 de 3r por coseno cuadrado de teta por seno de teta y como la r es la que se va a hacer 0 pues todo el producto se hace 0 por lo tanto el límite de 0 es 0 y tan tan ya está también es el límite no dio 0 entonces la moraleja de estos dos ejemplos es si nosotros sospechamos que el límite de una función de dos variables existe ya sea porque varias trayectorias nos están dando el valor o ya sea porque su gráfica nos está sugiriendo visualmente que ese es el límite entonces nos lanzamos a hacerlo mediante el análisis por trayectorias polares un cambio de coordenadas pero además ese cambio de coordenadas requiere o implica esto que nosotros analizamos primero yo voy a tomar cualquier ángulo y voy a hacer que r se aproxime cada vez más al origen como lo ven chicos